Amigos, una vez más en la Peña del Aire, en Huasca de Ucampo. En esta ocasión quiero hablarles acerca de los deportes extremos que pueden practicar en este lugar. Recordemos que el fondo del cañón se encuentra a 1200 metros sobre este nivel en el que nos encontramos ahora. Vamos a que conozcan y se animen a venir a disfrutar de estos bellos juegos extremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después de pasar los miradores, que son alrededor de 10, nos acercamos a la entrada de este centro turístico Peña del Aire. El costo por la entrada individual es de 20 pesos. Estacionamiento incluido con el pago de la entrada. Aquí en este centro turístico Peña del Aire usted puede encontrar comida, bebida, botanas diversas en una serie de puestos que se encuentran aquí, a escasos 50 metros de la Peña. Desde un rico pulque, una cerveza, un vino, para que se dé valor y se anime a participar en los juegos extremos. O sea, hay uno que trae de seguro, por si se debe romper, y aparte trae uno ahí. Fíjense, va, que nada más era el que te jalaba. Fíjense, va, que nada más era el que te jalaba. Fíjense, va, que nada más era el que te jalaba. Fíjense, va, que nada más era el que me gustó. ¿cuánto es de altura ahí? 1200 metros hasta el río si duele la caída está buena la subida 1200 metros de altura esto si es extremo 1200 metros hasta el río ahí podemos ver al fondo del cañón el famoso río por este lado podemos observar la peña del aire esta es la famosísima peña del aire que a través de millones de años por la erosión con el viento ha adquirido esa figura caprichosa esta es una nueva atracción que no existía antes de la pandemia aquí en peña del aire que son los columpios y miren aquí una niña valiente se va a aventar le da más miedo con la niña ay dios si pues es mi hija si verdad no hay si voltea uno para abajo peor peor que no hay si Saluda, saluda, saluda. Buena experiencia para los amantes de la tirolesa. Saluda, 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 saluda. Saluda, saluda, saluda. Saluda, saluda, saluda. ¿Sabes qué te descontrola el valor? ¿Qué traes ahí? Pásamelo, Ale. Yo creo que el valor es el que te desnivela. La carrilla. Morral, no me empujas, compadre. Perfecto, fume, perfecto, así, así. Ya le falta poquito. Vamos a ver otros valientes aquí en el columpio. No, 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 no. Entonces, yo diría que... No, 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 no. Ahora, chicos. ¿Se van a animar o no? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Abre los puertos, no más arriba. Eso. Abre los puertos, no más arriba. Eso. Abre los puertos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.